Yo creo que la casa de uno es la extensión de tu espíritu. El día de hoy se nos adelantó en el camino una de las actrices más talentosas, Rebeca Jones, quien partió a los 65 años después de enfrentar una larga batalla contra el cáncer de ovario. Alejandro Igual, Alejandro fue un pilar fuerte junto a mí, no me amilané, al contrario dije, a este monstruo lo vamos a vencer. Pero así como le tocó duro y proceso, también vivió sus últimos momentos en paz y rodeada de sus seres queridos que es lo más importante. Y es que, por si no lo sabían, Rebeca nos dio el último adiós en su departamento en Polanco, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México, donde lo que más predominó fue su buen gusto por la moda, pues el interior es de ensueño, con decirles que Rebeca tenía una habitación dedicada a ella y a su arreglo personal. Todo muy bien distribuido y ordenado como para que no se le complique buscar algún accesorio. Las prendas y las bolsas también robó miradas, además del tocador lleno de luces que utilizaba para arrancar el día totalmente radiante. Y es que no por nada era la actriz más elegante de México. Cabe mencionar que este depa fue comprado después de su divorcio con Alejandro Camacho, donde a la actriz le tocó explorar su creatividad para decorarlo. Lo llenó de orquídeas blancas por todos lados, cuadros y famosas piezas de arte, todos hechos por su padre Gordon Jones. Es más, en una plática con la prensa hizo una reveladora declaración, donde confesó estar segura de querer vivir ahí por el resto de su vida. Estoy feliz aquí, amo mi casa y me parece que aquí voy a morir, expresó. En cuanto a los espacios de la casa hay un pasillo largo que divide la sala de las habitaciones en donde la actriz la usaba para sacarse selfies, pues para ella era el lugar ideal para sus fotos. La cocina también tenía su encanto, pues si bien es un ambiente pequeño, era muy acogedora, ideal para echarse unas pláticas de horas y horas escuchando las historias de la actriz. Y a los ventanales no podemos quitarle protagonismo, mismos que están junto al frente de la gran sala pasando por el comedor. Y justo al fondo de la sala tenemos un librero en donde la actriz conservaba sus libros más preciados, adornos y algunos objetos personales. Finalmente también teníamos que presumir al increíble balcón que se manejaba la actriz donde se puede ver a todo polanco. Sin duda la recordaremos siempre platicándonos de historias maravillosas, de la moda que era su pasión, del arte y sobre todo de su hijo Maximiliano, quien fue su más grande amor. Te vamos a extrañar a Rebecca Jones, una de las más grandes, risueñas y elegantes de México. Pero cuéntame, ¿qué tal te pareció el depa de la actriz? Coméntame aquí abajito tu opinión que te estaré leyendo. Y no olvides decirme de qué país nos miras para mandarte un saludo. Hasta un próximo video. Por cierto, antes de irme te invito a que te enteres acerca de la última publicación de Rebecca Jones. Aquí te lo dejo.